Cuando se combate una injusticia, no se miden las consecuencias. Van a tener que dar explicaciones. Por todo lo que están haciendo van a tener explicaciones. Hoy mismo se lo presento a mis jefes. Vamos a actuar cuanto antes. Gracias al teléfono del Intendente Domínguez. Me están allanando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, Quilombera! ¡Sobiste ahí! Hiciste lo que tenías que hacer. Y yo te amo por eso. En este mundo hay un orden natural. Quien violenta ese orden sufre las consecuencias.